Estamos en esta jornada por el Día Mundial de la Alimentación, donde desde el programa Crecer Sanos contamos con un equipo itinerante que trabaja en nuestras escuelas rurales y la idea ha sido poder mostrar el trabajo que los chicos están realizando en torno a este eje, de este contenido que es la alimentación saludable que se trabaja desde el diseño curricular en todas las escuelas, pero la idea era mostrar que también desde la educación estamos incentivando a los chicos a un cambio de actitud en cuanto a lo que es la alimentación saludable. Nosotros en las escuelas promovemos estilos de vida saludables y la verdad que en estas escuelas rurales tenemos huertas saludables, por eso hoy está también acompañándonos la gente del INTA y bueno, poderles enseñar a los chicos que ellos pueden producir sus propios alimentos y que son los que en realidad los van a ayudar a crecer sanos. Ahora, escondonos en este caso, ¿cómo se combate con la conducta de los chicos que hoy por hoy comen mucha comida de chatarra, están habituados a no comer, por ejemplo, lo que tiene que ver con frutas, con verduras, con alimentos sanos? Por eso es un trabajo que se viene realizando durante todo el año, en el programa Crecer Sanos se cuenta con nutricionistas que hacen talleres, ayudan a los docentes a trabajar con estrategias activas en esto de que los chicos tomen conciencia de que es muy importante poder comer de una manera diferente y cómo podemos fomentar estas conductas a través de enseñarles el cuidado de los suelos. Hoy el planeta Tierra está cambiando, el clima está cambiando y nosotros tenemos que fomentar esas conductas en los chicos, que ellos puedan conocer, que pueden mejorar la tierra a través de nutrirla también con los propios productos que vamos desechando, de las hortalizas, de las verduras y que ellos consumiendo esos alimentos van a crecer de una manera diferente. ¿Cómo se ha avanzado en este caso en un programa que por ahí se tenía, en este caso que no sabemos si se lo implementó o no, y tenía que ver en este caso con los kioscos de las escuelas casualmente saludables, que no vendan tanto comida de chatarra, que se incorpore un poco más lo que son alimentos sanos? Son procesos, desde el programa se ha trabajado en el año 2012 en una propuesta de trabajo con los kiosqueros de las escuelas para poder ofrecer una variedad de alimentos donde los chicos puedan elegir y que conozcan a través de la técnica del semáforo, por ejemplo, cuáles son los alimentos que nos hacen mejor a la salud y aquellos que tenemos que consumir menos porque nos perjudican. Gracias. 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 Gracias.